Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. ¿Qué? ¿No tenían a un pastor? Sí. Y Jeremías, capítulo 8, del verso 18 al verso 22, nos habla de cómo expresa el profeta esta compasión por su pueblo. Escuchemos. La aflicción me abruma, mi corazón desfallece. El clamor de mi pueblo se levanta y viene de una tierra lejana. ¿Acaso no está el Señor en Sion? ¿No está allí su Rey? ¿Por qué me provocan con sus ídolos, con sus dioses inútiles y extraños? Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Sí. Por la herida de mi pueblo estoy herido. Estoy en luto. El terror se apoderó de mí. ¿No queda bálsamo en Galad? ¿No queda allí médico alguno? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Y bueno, parecerá ser que es un clamor por la condición que pasa en muchos países, incluyendo nuestro querido México. Sí. Y creo que debemos de ser compasivos con los demás y estar abiertos a que Dios nos utilice para restaurar a otros que necesitan de esa gracia del Eterno. Por lo menos hemos de considerar algunas cosas sobre lo que dice Jeremías. Y en primer lugar, es que debemos de ser compasivos con los demás. El intenso dolor de Jeremías por el sufrimiento de su pueblo le lleva a otro lamento. Le pide a Dios que escuche el clamor de su pueblo cautivo, que se preguntaba si Dios seguía allí. Su sufrimiento era el resultado, sí, desafortunadamente de su pecado, pero el quebrantamiento seguía afectando a Jeremías por sus compatriotas. El corazón de Jeremías por los que sufren debería retarnos a nosotros, ¿cierto? Como es nuestro corazón hacia los que sufren. Somos compasivos con nuestros hermanos en la fe que han caído en pecado y se han alejado de la fe. Somos compasivos con la situación que vive nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro estado, nuestro país. Debemos de aprender a expresar preocupación e interés por los perdidos, por los heridos, por los quebrantados, por los que sufren, según Efesios 4, verso 32. El corazón de Dios está por los quebrantados de corazón. Lo que aprendemos es que debemos de tener compasión por los que están pasando por situaciones complicadas. Sí, quiero hacer un paréntesis aquí, gracias a Dios, porque en mi ciudad se han levantado cerca de 20 pastores y hemos formado un grupo que le llamamos Guardas de la Ciudad, que junto con miembros guerreros de nuestras iglesias que presidimos, nos levantamos cada mes para ser compasivos, para externar nuestra oración a favor de nuestra ciudad, por la paz, por su prosperidad, porque acabe la maldad, porque acaben todas estas situaciones. Ojalá que tú que me escuchas puedas unirte al grupo de guerreros o no sé cómo les llamen y puedan unirse en su ciudad para levantar oraciones a favor, a favor de sus compatriotas. Lo segundo que aprendemos de Jeremías, siendo compasivo, es que Dios quiere usarnos para sanar las heridas de los demás. Sí, después de expresar su dolor, Jeremías anhelaba que Dios aplicara a sus heridas el bálsamo curativo de Galaad. Bálsamo en Galaad. Se refiere a diversas resinas utilizadas para la curación y estaban disponibles a sólo unas millas de distancia en Galaad. Sí, que era famosa por las propiedades curativas de los ungüentos fragantes hechos de sus plantas y de sus árboles. En otras palabras, la curación de Dios estaba cerca y Jeremías expresó compasión. Tenemos que entender la diferencia entre tener empatía y simpatía. La simpatía consiste más bien en sentir lástima por otra persona. La empatía va más allá y muestra compasión y comprensión hacia alguien. Y era compasión, sí, era compasión la que expresaba Jeremías hacia un pueblo que estaba en cautiverio. Cuando sentimos compasión por alguien, debemos de actuar. Levantemos a los que han caído y curemos las heridas de los que están heridos. Luchemos por la paz y la prosperidad de nuestra ciudad. Es tiempo de actuar. Dios está hablando a su pueblo para actuar. Somos agentes de Dios, llamados a reconciliar al mundo con Él, a predicar el Evangelio, a orar, a orar por la paz de nuestra tierra. Y bueno, hemos entendido para terminar que el Espíritu Santo puede curar cualquier herida. Debemos correr a Dios para nuestra curación y nuestra restauración. Dios quiere usarte como su agente de reconciliación a través de la compasión. Así que tenemos tarea, los cristianos, los que conocemos del amor de Dios. Luchemos, velemos y hagamos que una vez más la gracia, el poder, la presencia de Dios esté sobre la gente, sobre nuestra sociedad, sobre los que lo necesitan. Hagamos algo más que lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo para ti, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto. ¡Gracias!